La música de él, Fabián, Fabián lo grababa a él, a mí no me gustaba como alcanzaba, yo entiendo Fuera de control TV Show ¿Qué tal mis amigos de YouTube? Fuera de control TV Show, aconteciéndote en todo lo que pasa en el género urbano Señores, Alcángel sin malintenciones respondió acerca de Anuel AA Cuando se llevó al cabo el artista puertorriqueño y expresa de forma sincera hacia Anuel AA Quien también es puertorriqueño, así decide que antes no le gustaba a Anuel como cantante señores Es más, sin mucho preámbulo pondremos el video Yo escuchaba a Anuel desde el 2010, a mí me ponía mucho la música de él, Fabián, Fabián lo grababa a él A mí no me gustaba como él cantaba en aquel tiempo, lo encontraba como que perdido Sí sabía que la voz de él tenía algo raro, incluso yo escuché alguna vez que era una canción de él que era Cristineando, que si lo otro, con Cristina, tú y yo Cristineando Y a mí me gustaba la manera que él cantaba el coro, eso fue lo primero que me gustó de él Si esto le llega a él, y él lo ve, él va a decir, diablo es verdad, y mismo Fabián va a decir, diablo es verdad, algo que era Cristineando, que si lo otro, y era un reggaetoncito Y a mí me gustó eso, de momento pues Fabián siguió trabajando con él, hasta que después de momento pues empezó este sonidito en Puerto Rico Del corillito que cantaba en todos lados juntos Llámense, llámense los anónimos, Ryan Mayer, Anuel, Almayri Y ahí, yo volví a saber, ya no lo traje Había filmado con Speed, entiende, para estar en el corillo de Speed y todo eso Pero yo siempre lo tuve linkeado a Fabián, porque Fabián era el que siempre hablaba de él Ajá Fabián era papi Emma, que si lo otro, pero pues Fabián vive en casa, entiende Como que papi, yo siempre veo que hay tantas, dale, cuando reaparece Anuel, que es como que, y pa' mucha gente, yo te hablé cosas que nadie sabe Claro Hay mucha gente que empezaron a conocer a Anuel desde ahí Ajá Muchos cantantes y todos que lo empezaron a conocer de esos panes, de esclavas y toda esa hostia Pero ya yo había visto, ya yo había tenido contacto con el visual, que él era el chamaquito Llegaba a los lugares y ni hablaba ni nada ¿No entiendes? Sí, muchas veces, yo llegué a estar en el estudio, que él estaba calladísimo Aprendiendo Normal Con el proceso de todo el mundo Ajá Sí papi, yo llegué a estar en muchos estudios, donde estaban otros artistas, que después yo mismo le dije Porque tú no te acuerdas de este día, de este día, aquello, 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 y yo mismo los puse a Martín al hijo de diablo Sí, yo le dije, papi, yo estaba De verdad Sí, mi hermano, yo estaba ahí Claro, y por qué no dijiste nada, que si los otros Y yo, porque todavía yo no estaba ready Yo estaba ubicando Y Anuel viene desde esos tiempos Yo, yo como hombre A mí no me gustaba como él le metía antes Cuando Escuché entonces Cuando apareció para mí Y cantaba todas las canciones de Anuel Ok, ok Yo cantaba en el carro con el guero y el guero y el guero cantaba todas las canciones de Anuel Y cantaba, y ahí yo me puse yo Papi, coño, yo decía, coño, viste Este de ahora Me gusta más Que el otro Que el chapaquito que Fabián me traía cinco años atrás Porque literalmente eran como cinco años atrás Ya yo había escuchado música de Anuel Y si tú dijiste que lo conociste en el 2010 Con cuerdas Él quiera cantar, él quiere cantar desde que él era un menorcito Esto tú no puedes decir el mismo y todo Y papi, ahí yo dije, coño, esto es eso de Dile que yo tengo una cuadra lenta con dos pernas de treinta A mí me encantaba ese corte Yo decía, diablo, estaba fuera de tiempo y todo Pero me encantaba porque ese es el flow Yo soy un tipo que yo me salgo fuera de tiempo mucho de pista adrede Porque es así que yo lo quiero Para después venir otra vez Me gusta, es un color mío que yo llevo desde hace años Nunca me ha fallado A lo mejor nunca la gente ni se ha dado cuenta Desde que yo lo dije ahora Pero sí Y desde ahí Papi, pues normal Y después Papi se convirtió en que el chamaquito ha caído preso Y